La primera vez que escuchó hablar de Frida fue a través de Carlos Fuentes. Recuerda Gerard de Cortáns, quien la mencionó en una charla, en la que le narró la fascinación que la pintora suscitó en una aparición pública. Me contó una historia que contó después. Es la primera vez que él la ve. Me interesé a Frida Kahlo gracias a Carlos Fuentes. Y él cuenta que Carlos Fuentes la vio por primera vez en una obra de teatro, que era una obra considerada como escandalosa, pero en fin de cuentas la gente, en lugar de ver la obra misma, se volteaba hacia los palcos porque ahí estaba Frida Kahlo vestida como siempre, con todos sus atuendos, sus joyas, etc., y que parecía una verdadera diosa azteca. Desde entonces, dice Gerard, le cautivó esa mujer por lo que escribió varios libros sobre su vida, su pintura y ahora sus amores, sobre todo el que sostuvo con León Trotsky, el cual narra a través de su nueva novela, Los amantes de Coyoacán. Descubrí Frida Kahlo en los años 1970 en París. Yo pensé que los amantes de Coyoacán no eran tanto Frida y Diego, sino que Frida y Trotsky. En plática con Notimex, el escritor francés señaló que en su trabajo quiso mostrar a una Frida y un Trotsky muy diferentes a cómo se han abordado en otros libros y ensayos. Mi Frida Kahlo es una mujer joven de menos de 30 años, y cuando encuentra a Trotsky, ella es joven, bella, le gusta cantar, tomar, es mal hablada, a él le gusta cocinar, hace el amor con hombres y mujeres, y quería mostrar un personaje diferente del personaje que siempre muestran que sufre y que está ahí paralizada en su sillón o en su cama. Pero quería mostrar que estos dos amantes habían sido felices, entonces es un libro feliz. Señaló que la relación entre Frida y Trotsky fue intensa y entrañable, pues ella así lo reconoce en una entrevista ya casi al final de su vida. Ella dijo que el encuentro y el conocer a León Trotsky fue uno de los eventos más importantes de su vida, quizás el más importante. Es una invitación a los lectores y las lectoras para que lean este libro sobre los amantes de Coyoacán, o sea, los amores entre Frida Kahlo y Trotsky. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.